El Ejecutivo de Castilla-La Mancha se muestra decidido a defender el plan hidrológico del Tajo ante los recursos de los gobiernos de Levante para suspender los caudales ecológicos aprobados por el Gobierno de España. Así lo ha manifestado el presidente castellano manchego Emiliano García Paje tras presidir hoy un consejo extraordinario para tratar este asunto. La decisión que hemos tomado hoy, ir por primera vez en muchos años a los tribunales no para recurrir, para criticar, para anular unas decisiones, sino para defender unas decisiones que se han tomado y que afortunadamente son de las primeras que van en la dirección del propio río Tajo. Asimismo, García Paje se ha mostrado favorable a llegar a un acuerdo nacional en materia de agua. El Consejo de Gobierno, celebrado hoy, ha aprobado que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se personará en cuantos procesos judiciales se abran en contra de los intereses de la región y particularmente en aquellos que pretendan atentar contra la implantación del incremento de caudales ecológicos en el río Tajo. El Gobierno regional va a iniciar la próxima semana los trámites para la construcción del centro de mayores en el casco histórico de Toledo. El presidente regional, Emiliano García Paje, destacaba la capacidad del consorcio de Toledo, compartida con la de Cuenca, para conseguir consenso y diálogo institucional. En la próxima semana vamos a iniciar, querida Milagros, los trámites para convertir en San Cristóbal un edificio del ayuntamiento en un gran centro de atención a las personas mayores. El casco es ciudad, es más, es el centro de la ciudad y creo que hoy la gente de Toledo se siente más orgullosa de su casco histórico que en muchas épocas de la historia. García Paje inauguraba la recuperación del Salón Rico, el corral de Don Diego. Una oportunidad, dice el presidente, para potenciar el entorno de la ciudad. Este eje no es un eje cualquiera. Comunicar Zocodover con la plaza del Teatro de Rojas en lo que va a ser un eje peatonal, ciudadano, urbano, que a su vez lo será económico, es probablemente la mejor oportunidad que tiene el casco histórico. Porque todo lo demás se hace arreglando, rehabilitando, afaltando calles. Bien, pero esto en concreto es un cambio, un cambio de metabolismo de la propia ciudad. Un cambio que crea en medio de un casco histórico de hace dos mil años, crea un eje nuevo. Yo creo que tenemos que sentirnos un poco orgullosos de que esta generación está dejando huella también en la ciudad de Toledo, porque lo han dejado todas. Y a diferencia de lo que algunos piensan, que todo se trata de una cierta operación de melancolía con lo que han ido dejando en Toledo, en realidad yo creo que tenemos una cierta obligación moral todas las generaciones de hoy y las que vengan mañana, de dejar una cierta huella. Desde el Ayuntamiento de Toledo ponen en valor este compromiso que ha adquirido con la regeneración del casco histórico. El Ayuntamiento ha comprado el corral de Don Diego número 3. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una financiación importante del 50% para las viviendas que se están haciendo dentro de este corral. O también el Ayuntamiento ha puesto una gran parte de los fondos Sedusi para llevar a cabo esta revitalización importante de este entorno. Les puedo asegurar que vamos a seguir apostando por nuestro casco histórico. Vamos a seguir apostando por nuestro casco histórico, apoyando al consorcio en toda su gestión, pero por una cuestión, porque estamos muy orgullosos con lo que hemos hecho. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado la electrificación de la línea ferrocarril Madrid-Valencia de Alcántara, medida que ha considerado como un impulso a la línea de cercanías en Illescas y para la electrificación de la línea convencional de tren hasta Talavera de la Reina. Porque al fin y al cabo estas infraestructuras suponen un mayor desarrollo económico y social de todo lo que tiene que ver con el área de influencia del corredor atlántico en Castilla-La Mancha, es decir, con el oeste peninsular y con el oeste de nuestra región. Principalmente con Talavera de la Reina, Puerto Llano, pero también con Almadén, Illescas, es decir, todo el oeste de la comunidad autónoma, para que la igualdad de oportunidades y la igualdad de desarrollo sea tanto en la zona este de la comunidad autónoma como en la oeste. La electrificación parte desde Humanes hasta el término municipal de Talayuelas. Y por tanto, esa electrificación lo que supone es un primer paso en la llegada de las cercanías a Illescas, pero también para la electrificación y la mejora de la fiabilidad en la línea de ferrocarril convencional hasta Talavera de la Reina. El director general de Transportes y Movilidad ha participado en un foro donde ha reivindicado, entre otros temas, las infraestructuras de transportes necesarias para la región. Dice el director general que tienen que ver con la mejora de la línea de ferrocarril Mérida-Puerto Llano, la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura o la autovía A43. El gobierno regional atiende más de 7.000 consultas en las oficinas de rehabilitación de Castilla-La Mancha. Estamos realizando un trabajo muy importante en estas oficinas. Estas oficinas están impulsadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Destinamos 2 millones de euros de aquí al 2026. Y bueno, pues desde que su apertura en el mes de septiembre ya hemos atendido más de 7.000 consultas, de las cuales 708 han sido presenciales y también se han realizado jornadas informativas por diferentes municipios de la región y tres cursos formativos dirigidos a los profesionales del sector. Así lo ha puesto de manifiesto la directora general de Vivienda, Inés Sandoval, que ha inaugurado junto al alcalde de Puerto Llano una nueva oficina de rehabilitación en la ciudad, la primera que se abre fuera de las capitales de provincias regionales y además ha avanzado la próxima apertura de otra oficina en Talavera de la Reina. Anunciarles que en los próximos días también abriremos una nueva oficina de rehabilitación en el ayuntamiento con la colaboración del ayuntamiento de Talavera. Nueva oficina de rehabilitación en Talavera. En total tendremos 12 oficinas de rehabilitación en toda la región. Talavera de la Reina será la ciudad donde se instale la compañía Smart Technologies, que dotará de instrumentos y herramientas a los centros de mayores de Castilla-La Mancha. Hoy se ha firmado entre el gobierno de la región y esta compañía canadiense un acuerdo que conlleva la creación inicial de 50 nuevos puestos de trabajo. Seguir apuntalando un concepto que es el de la Talavera avanzada, de una Talavera muy distinta, de una región que no se resigna a ver pasar los acontecimientos. Smart Technologies es una empresa especializada en soluciones tecnológicas en el ámbito de los servicios sociales. En la firma del acuerdo con esta compañía han participado tanto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, como el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García L. El presidente regional ha situado a Castilla-La Mancha como ejemplo de fidelidad constitucional y una representación fiel al espíritu del 78 y del régimen constitucional. Yo creo que aquí destacamos con nota. Castilla-La Mancha es un ejemplo de fidelidad constitucional. Es una autonomía que desde el primer momento ha tenido claro para qué existimos, qué es lo que queremos y qué límites no podemos sobrepasar. Todos los presidentes, todas las mesas, todas sus señorías y, por supuesto, todos los gobiernos autonómicos. Le hemos rendido tributo a España. Hay quien puede decir que el estado de las autonomías es una catástrofe y que no merece la pena, ¿vale? Pero seguramente esa reflexión tiene que ver con excesos, con controversias y con un mal uso de la lealtad constitucional. Ha habido partidos, formaciones, instituciones que se han comportado lealmente con la Constitución y esta es una. Una y destacada. Somos un fiel espejo de lo que pretendía el constituyente español, es decir, la soberanía nacional, al arbitrar un mecanismo de gestión como somos las autonomías. Así lo ha señalado durante la conmemoración institucional del 40 aniversario de las Cortes Regionales constituidas el 31 de mayo del año 1983, tras la celebración de los primeros comicios autonómicos. Una cita en la que García Page ha destacado el normal funcionamiento regular de esta institución, ya que, según Page, es un servicio al país sereno, discreto y sencillo. Y estas Cortes yo creo que en su conjunto han legislado, han ordenado, han debatido, han creado legislación y fundamentalmente han permitido el uso de la palabra y del debate. Insisto, algunas veces seguramente con salidas de tono, otras a lo mejor con algún punto de polémica y controversia. En realidad, yo creo que estas Cortes, si tuviéramos que medir la controversia media de España, es decir, la que tenemos los españoles entre nosotros habitualmente, estas Cortes son, vamos, para que no, ni siquiera se tiene que preocupar ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional. Aquí hay una paz inmensa, inmensa comparado, dirían los pediatras, el presentil del conjunto de las instituciones democráticas. Desde luego, con lo que pasa en Madrid no tiene ni punto de comparación. Durante su intervención en el Salón de Plenos, García Paje se ha detenido para recordar a quien fuera presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, de quien ha dicho cuenta con un cariño universal. Dos personas que para mí han significado muchísimo en lo personal. Una de ellas, yo creo que cuenta las dos, obviamente. Una cuenta con un cariño hoy difícil de conseguir en España, que es un cariño universal, y es Jesús. Jesús no es que haya sido maestro, querida Manoli, Mariela, no es que haya sido maestro de Pablo. En realidad, hoy aquí sentimos mucho su pérdida, y no solo nosotros, lo siente gente como Vicente, que llegaron a entablar una relación mucho más de amor que de odio a estas alturas, y que realmente pone de manifiesto muchas de las cosas que desmitifican o desmienten a la opinión general que hay de la política en España. De igual modo, el jefe del Ejecutivo regional ha tenido palabras de recuerdo para Elena de la Cruz, consejera de Fomento, fallecida a causa de una leucemia. Pero comprenderán que también me acuerde, además de Jesús, de alguien que, estando en el uso de la palabra aquí, siendo más joven, obviamente, nos dejó, nunca diría yo, de mejor manera que con las botas puestas, aquí, hablando aquí, me acordaré perfectamente siempre de Elena, que era consejera, consejera de Fomento, de Obras Públicas, y que sorprendió a muchísima gente porque, y a mí me sorprendió muchísimo la cantidad, sobre todo, de chavales jóvenes, en Guadalajara, por supuesto, pero fuera, que realmente les impactó el hecho de que alguien tan joven, con tan aspecto saludable y tan energéticamente entregada a la causa del gobierno se precipitara. de que alguien se precipitara.